¿Están trayendo al rey ahora? ¿Seguro que Yermen estará ahí? Sí, seguro. ¿A qué esperamos? Dividámonos. Cubriremos más terreno. Retraigan al condenado. Bueno, bueno, aquí estamos con otra misión para asasinar a Yermen y tuve que cortar un poco. Esta es como la tercera vez que intento esto. Pero joder, siempre me matan. Sí, que la forma que encontré de cómo hacerlo más o menos, ahí está la perra rascándose, es yendo con mucha paciencia. Tengo que matar a los snipers. Entonces lo que pasa es que siempre que intento matar a los snipers, estos que están por aquí me ven y se lian a la que se lian. Y él les obtendrá. ¡Vamos a pagar de vuestra vida! ¡Larguen un paso más allá! ¡Vamos! ¡No se parece que es todo bien con estos guardias! ¡Oh, oh! Me vieron. Dejame ver si me puedo... O no, voy a tener que matarlos. Tengo que hacerlo rápido. ¡Venga, venga! ¡Mata al otro! ¡Mal atención! Ok, ese fue... A esos tubers. Pensaba que... ... iba a llamar la atención de los snipers. Pero como que no. ¡Máteme aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Andro, baja! ¡Oh, hay que estar en el otro lado! ¡Joder! No está nada bien. Debió haber matado al sniper que estaba allá atrás. Bueno, espero que no vengan más. Debió haber matado lo que pueda con el humo este. ¡Es como si fuera una sombra! ¿What? Ojo con la estocada. ¡Vente! ¡Oh, oh! Aquí ve eso, no sé cómo. ¡Oh, no! Laga la atención aquí. ¡No puede bloquearles a los dos! ¡Uh! ¡Mira el pozo ese ahí! ¡No a ver! Creo que también queda este nada más. ¡No, hombre! Mueron bien fácil. Me voy a meter en el pozo a ver si puedo moverme. Todavía me sale el punto verde de rotonde. Creo que se va a quedar ahí por lo que queda de historia. ¡Oh, mira una cosita de esta! Vamos a ver, ¿no? Creo que los snipers... Es como... Opcional. ¿Esto será... ¿Germenai? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Así que... Lo que voy a hacer es que voy a ir directamente porque es main. Joder, ¿no hay salida aquí? No, esto es un co-op. Hablando de co-ops, tengo que hacer más. Ah, sí que mal es, ¿eh? Yo creo que lo hice más complicado de lo que era. Ok, veamos ahorita. No, no hay salida. Se me puso. ¿Qué será eso de 63? ¿Será el remen o elis? Vamos para allá a ver qué es. 40.000 vueltas para nada. Ay, he perdido casi tiempo Ok Lo que voy a hacer es que voy a matar al Sniper Por si acaso Y al final creo que lo tengo que hacer Matar al menos dos Ok, so, uno down ¿Dónde hay otro aquí? Oh, hay toda una guardia A ver si me puedo mover entre la gente por acá Y ir para el otro lado Pero va a ir lento porque no quiero arruinar todo esto ahorita En vez de empezar desde el principio ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ok, ya maté a la izquierda Estas dos guardias Métete, métete Métete, gente Oh, oh Alguien me vio Se estuvo demasiado cerca para mi gusto Bueno, estos dos aquí Mientras la gente, ¿no? Empieza a gritar Y se empiezan a separar Yo creo que va a estar bien Mira, uno solito Hay un asesino Todo es ilusioso Más, más guardias Definitivamente no estoy para ir matando a todos Eso lo que hice fue que corté Porque estaba buscando El puesto este del otro sniper Y lo encontré acá Solo me moví entre la gente Pues mira Ah, estoy segura Sí, ahora busca a Germain ¿Dónde coño está Germain? Bueno, me voy a mover para el Círculo verde Con mucho cuidado Porque Ay Es bien Solo pensar de Empezar de principio Ya me da algo Ya ¿Dónde estás? Por aquí no Puro guardia ¿Estará allá? ¿Dónde están todas esas agentes? Ah Yes Te encontré ¡Puñen los responsables! ¡Nos vamos a chacer Los enemigos de legalidad Al no de nuestra presa! ¡Arranquen los travisos! Voy por atrás Uh, ahí dos guardias Ya los vi Los puedo matar Al está de farta Perfecto ¡No, ahí dos guardias! ¡Nos vamos a chacer! ¡Nos vamos a chacer! ¡Puñen los travisos! ¡Nos vamos a chacer! ¡Puñen los travisos! ¡Puñen los travisos! Ok, ahora ¿Qué? ¡Puñen los travisos! ¡Puñen los travisos! Hola, Arno M. Germain Un placer verte en el renacimiento De la Orden de los Templarios Puesto que Estuviste en su concepción Monsieur de la Ser Intenté hacerle entender La Orden se había corrompido En su sed de poder y privilegio Pero tú puedes arreglarlo ¿No es así? Basta con matar al hombre a cargo No, la muerte de de la Ser fue solo el comienzo Esta es la culminación Todavía no puedo creer Que haya salvado al antiguo ese El derecho divino de los reyes No es más que el reflejo del sol sobre el oro Y una vez enterradas La corona y la iglesia Los que tengan el oro Controlarán el futuro Que fuerte Debo marcharme Que tengas un buen día Matadlo Ok ¿Quién está loca? Hazme cazones Hazme cazones ¿Cómo es que hay que irse? ¿Tengo que decir que no voy a proteger? Ok Ok, defender el irse Ah, supongo que tengo que seguir Como siempre ¿En qué se metió ahora? Me sigo diciendo La que vaya por el hombre Mira la que salía No vale la pena Ok, no vale la pena Pero Seguimos siguiendo No sea ridícula No puedes luchar sola Contra tanto Por lo menos están muriendo rápido No permitiré que se tape ¡Eliz, espera! A mi ya que se vio a ir Ay, tío, esta mujer Ahora tengo que esperar por ella ¿A dónde vas a ir? No tenemos tiempo para... Aprende, Liz Aprende Oh, no ¿Dónde iba? A ver Oh, oh, oh Eliz Tengo que defenderte ¡Vámonos! Ahí mira que Eliz Es una lotilla Eliz sigue corriendo No te preocupes, Eliz No te preocupes A mí me disparan Y me matan Y yo sigo corriendo Oh, Dios Todo esto me arronado ¿Qué? Ahí al lado Mira la cara Ahí en el sangre Ahora que sabe que le pisamos los talones Irá con cuidado Arnaud, tenías la oportunidad De matarlo en bandeja Y la has dejado pasar Para salvarte a ti Mi vida no te pertenece Y se fue la sangre ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo Para acabar con Yermen Sin esa sed de venganza, Arnaud No me haces falta ¿Qué me acabas de decir, perra? ¿Qué me acabas de decir? Nada puedo creer No le hago falta Ok Ok Que se la arregle a ella sola Esto es que voy a dejar De esta secuencia Y nos vemos en la siguiente Bye Bye